Incluso han tratado de convertir en debates prohibidos los muy cuestionables principios que han inspirado toda su acción política. Y no, señor Feijó, aprovecho para saludarle y para darle la bienvenida. Tampoco son debates estériles, como usted ha dicho en alguna ocasión. Discúlpeme, porque sé que no puede responderme, pero créame que se lo digo con todo respeto y con toda humildad. No son debates estériles. La izquierda dice que hay debates prohibidos y muchas veces ustedes dicen que esos debates son cortinas de humo y son debates estériles, solo porque no quieren confrontar con la izquierda. Pero la izquierda, al final, hace avanzar su agenda política. Señores del Partido Popular, es un debate importante y, si están dispuestos a ser firmes en este tema, les rogaría que también hicieran el compromiso de derogarlo, si tenemos ocasión de hacerlo. Creo que solo desde esa firmeza podremos construir una alternativa real con nuestras legítimas diferencias, amplias en algunos aspectos, pero una alternativa que sirva para dar a los españoles lo que reclaman. Y es la expulsión de este Gobierno y de todas las políticas que este Gobierno ha traído. Nosotros, desde luego, nos comprometemos formalmente a hacerlo. Nos comprometemos a derogar toda la porquería legislativa extremista que se ha traído a esta Cámara y las ilegalidades separatistas. No nos va a temblar el pulso. Lo vamos a derogar todo en cuanto tengamos ocasión. Este es un Gobierno sostenido en la mentira. En la mentira de la memoria histórica, olvidando, por ejemplo, a Calvo Sotelo, y lo digo en la víspera del crimen que le asesinó y que desencadenó la guerra civil, cometido, por cierto, por milicias socialistas, escoltas de un ministro. Y un Gobierno sostenido en la mentira del blanqueamiento a ETA, usando nada más y nada menos que estos días la figura de Miguel Ángel Blanco, cuyo aniversario hoy también celebramos. Ambos crímenes, uno cometido por un partido socialista y el otro por una organización terrorista, separatista y socialista. Ustedes son los émulos del viejo y criminal Frente Popular, señorías. Esos crímenes que quieren borrar no van a lograr que los olviden ni con ninguna ley sectaria y totalitaria que aprueben en esta Cámara. En España hay gas, hay carbón, hay litio y probablemente hay petróleo en aguas canarias y hay tecnología muy avanzada para continuar, y no solo para continuar, para ampliar con toda seguridad el programa nuclear. Sin embargo, por ley, ustedes, en esta Cámara, han prohibido acceder a esos recursos. Incluso han celebrado las voladuras de las centrales térmicas en un momento crítico de escasez. Ha sido como verles aplaudir el incendio de campos de trigo en un momento de hambruna. Un absoluto disparate. Aunque es cierto que en eso ustedes solo hacían seguidismo de otros gobiernos europeos. La señora Merkel pasará a la historia como la gobernante que decidió que el suministro energético, industrial y alimentario del continente pasase a depender de la voluntad de líderes y de gobiernos muy lejanos y en ocasiones muy hostiles, como estamos viendo ahora. Y hoy las consecuencias las pagan los ucranianos en sus carnes y los europeos en sus bolsillos. Pero ni siquiera ahora que países europeos están rectificando a toda velocidad, como Alemania y Austria, que están abriendo nuevas centrales de carbón, ni siquiera ahora que Bruselas ha decretado la energía nuclear y el gas como energías verdes, ni siquiera ahora se han dignado ustedes a derogar las leyes que impiden nuestro desarrollo económico y la prosperidad de nuestra patria. Y por eso venimos aquí, no a que usted nos interpele, a interpelarle a usted, a pedirle que rectifiquen, que lo hagan hoy mejor que mañana, que vuelvan a la senda del sentido común y que vuelvan junto a los intereses del pueblo español y que abandonen a esas oligarquías de fortunas obscenas, que no renuncian a sus lujos y a sus excesos, que portan en la solapa el mismo pin que usted y que siempre consiguen eludir todos los sacrificios. Y que a la vez pretenden convencer a los europeos que debemos vivir peor mientras sus cuentas de resultados, eso sí, no dejan de incrementarse. Solo a través de la censura y de la desinformación se puede mantener ese rumbo absurdo que nos obliga a dejar de producir lo que necesitamos mientras se lo compramos, arruinándonos a quienes contaminan sin límite, muy lejos de aquí, y vuelven a contaminar para traerlo hasta aquí. Bueno, usted hasta incluso en las redes sociales ha circulado un vídeo en el que dice que no existió confinamiento. Entonces, sí, 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 su partido político, su partido político. Abril, pero finalmente el confinamiento no existió. Pero finalmente el confinamiento no existió. Que dice que no existió confinamiento. Su partido político. El final del populismo es deberemos adoptar medidas de ahorro energético. La pobreza, medidas como bajar un poco la temperatura de nuestra calefacción o subirla en el aire acondicionado. Hoy nos ha tenido una solución mágica, que es la de bajar la calefacción y bajar el aire acondicionado, es decir, más frío en invierno y más calor en verano. Usted lo que ha hecho con esa solución es describir exactamente la situación que usted mismo predijo antes de su llegada al poder si tenía que pactar con Podemos. La pobreza, las cartillas de racionamiento. Es decir, la situación de cartillas de racionamiento que en este caso afectan a la energía porque es la propuesta que usted ha traído para los hogares españoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!